Dos casos positivos en nuestro estado. Tenemos un total de 14 casos, 10 de los cuales ya son negativos, están en color verde. Dos casos que todavía tenemos sospechosos, aún no están confirmados. Y dos casos, repito, dos casos que ya son confirmados. Estamos preparados en el estado para ir atendiendo los casos que se vayan presentando. De estos dos casos, uno hospitalizado, no está grave, está delicado. Y otro ha sido dado de alta a su domicilio para que siga continuando en aislamiento domiciliario. Está bien, son de los pacientes que seguramente evolucionarán satisfactoriamente.